El Bicentenario sigue dando que hablar y sigue dejando, por supuesto, en medio de este paso que todavía tenemos para recorrer hasta el año que viene y culminar este Bicentenario cuando la Argentina cumpla un nuevo aniversario, algunos otros aspectos, entre ellos un libro. Hablando de libros y hablando de historia, es sinónimo sin lugar a dudas de Felipe Piña, uno de los historiadores más conocidos y más renombrados que hay en el país. Estuvo aquí en la zona, dijo que el boom este del Bicentenario hizo que también se dispararan las ventas de libros referidos a la historia. Es el autor de 1810 y también habló acerca de la calidad de los festejos del Bicentenario. Ojalá que dure, que a la gente le dure este espíritu patriótico y este interés por la historia que ya no sea una moda sino que sea una tendencia, que yo creo que ya lo es porque hace bastantes años que se viene dando esto y yo creo que la gente va tomando conciencia de lo importante que es la historia, ¿no? Que no es un tema de la secundaria o es una materia, sino que forma parte de la vida cotidiana para entender lo que nos pasa, ¿no? Así que creo que eso se va haciendo carne cada vez más en la gente, por suerte. ¿Colaboró este cambio de enfoque o de tratamiento en todo caso de la historia? Más allá de la cuestión ideológica, de revisión o no, digo, de la forma de presentarla. Yo creo que sí, por supuesto. La gente le tenía como temor y hasta tedio por aquella mala enseñanza o la mala experiencia escolar. A veces me parece que acercarse a la gente, contárselo de la manera accesible, que no quiere decir simplificar, sino hacerla entendible, ayudó muchísimo, sin duda. Felipe, ¿cómo evaluás el contexto en el que se festejó, o estamos festejando todavía, este bicentenario, haciendo un poquitito de historia a comparación de nuestro primer centenario? Bueno, es como el día y la noche, digo. Aquel centenario fue un centenario para pocos, con presos, persecuciones, un festejo de los dueños del país nada más. Este fue un centenario en libertad, donde la gente pudo optar por participar, nadie la llevó. Este, y bueno, evidentemente también el contenido ideológico del festejo, ¿no? Las carrozas, lo que se armó, el desfile, los artistas, el nivel de participación popular inédito en la historia argentina, nunca se vio una cosa así, ¿no? Creo que realmente fue una respuesta contundente, no solo al presente de cierto desánimo, sino a la historia también, ¿no? Es decir, contestarle a aquel, se le contestó un poco a aquel centenario, ¿no? ¿Y qué bonito? ¿Eh?